¡Suscríbete al canal! La única que quiero eres tú Se siente tan bien Cuando estamos juntos No hay nadie como tú Tú eres una en un millón Una en un millón La única en mi corazón Hola, soy Casey y hoy día me caso con el amor de mi vida Por ti se escribió esta canción Tú eres una en un millón Una en un millón La única en mi corazón Tú eres una en un millón Una en un millón Por ti se escribió esta canción Baby, tú eres mágica Quiero estar contigo una eternidad Tú eres única Nadie puede darme lo que tú me das Es que lo que tienes tú No, 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 nadie lo tiene Tú eres la mujer que a mí me conviene A mí las demás ni me van ni me vienen Tus manos son las que el corazón me sostienen Este amor es tan real Tan inmenso como el mar Y jamás tendrá final Este tierno y puro Tú eres una en un millón Eres única y real Nada tuyo me hace mal Y siempre te voy a amar Tú eres una en un millón Una en un millón La única en mi corazón Tú eres una en un millón Una en un millón Por ti se escribió esta canción Tú eres una en un millón Una en un millón La única en mi corazón Tú eres una en un millón Una en un millón Por ti yo escribí esta canción Tú eres una en un millón Una en un millón Estos labios Fueron hechos Solo para mí Y tus ojos dicen Y tus ojos dicen Que me pierden ellos Sin pensarlo yo Sin pensarlo yo Y hay tantas mujeres En este mundo Pero la única que quiero eres tú Se siente tan bien Cuando estamos juntos No hay nadie como tú Se unieron Los pilares del tropical urbano Joy Montana Una en un millón Único Predicador Tú eres una en un millón Una en un millón Chino y Nacho Tu dúo favorito, man Tú eres una en un millón Una en un millón Supremo Único Joy Montana No hay nadie como tú 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 ¡Gracias!